El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Manuel Cipriano Heredia, instó a propietarios del municipio Urdaneta, en el estado de Lara, a que denuncien ante el INTI y el Ministerio Público las ocupaciones ilegales de fincas en esa zona. Lirio Pérez nos explica por qué. Productores de los límites Lara Falcón temen que la ocupación del Fundo Sum Sum hace seis meses se repita en otras fincas. Pidieron la mediación de Sedenaga para evitar que la preocupación afecte el programa de desarrollo lechero que permite obtener siete litros por vaca cuando el promedio nacional es de cinco diarios. Aparentemente es una situación de los consejos comunales con algunas personas interesadas en quitarle esas tierras, pero el INTI aparentemente no está actuando. Le dije, vaya al INTI, pida la copia certificada del expediente y vaya al Ministerio Público y haga la denuncia. El norte de Lara cubre 20% del consumo lácteo regional. Fedenaga espera que el Ejecutivo no promulgue la reforma a la ley de tierras y que deje de importar leche, pide respeto a la propiedad y a la producción nacional. Miembros de Agaura aseguran que 90% de los predios del Valle de Moroturo, es decir, unas 200.000 hectáreas, están actualmente en plena producción. Desde el municipio Urdaneta del estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero, Benevisión.